Un panameño de 62 años de apellidos Atencio López y su hija de 36 años de apellidos Atencio Concepción fueron detenidos en el puesto del kilómetro 35 en Golfito por las autoridades de control de drogas. Ellos llevaban ocultos dentro del carro donde viajaban 44 paquetes de cocaína utilizando un compartimiento oculto. La pericia de los oficiales de la Policía de Control de Drogas, la PCD, provocó que capturaran a padre y a hija como sospechosos del delito de tráfico de drogas. El día de ayer, en horas de la noche, en el kilómetro 35 en la zona sur, que es un puesto de vigilancia y control de carretera, se logra ubicar un vehículo sospechoso en el que viajan dos personas, un hombre y una mujer, padre e hija, en un vehículo tipo vano. Luego de una revisión por parte de la Policía de Control de Drogas y en asistencia por parte de la Policía de Fronteras, se logra localizar en un compartimiento oculto 44 kilos de lo que aparenta ser clorhidrato de cocaína. El compartimiento secreto estaba en la parte trasera del carro que era conducido por el hombre de 62 años. La revisión que hicieron los agentes de la PCD y los llevó a contabilizar 44 paquetes, cada uno de ellos con un peso aproximado a un kilogramo de cocaína. Además de dicha carga de droga, los oficiales también decomisaron 19 mil colones, 300 dólares y el carro donde viajaban los detenidos. Estas personas son detenidas y trasladadas al Ministerio Público para lo correspondiente. Este es un caso importante porque indudablemente una cantidad de ese tipo transitando por las calles de nuestro territorio va hacia los consumidores locales, los consumidores nacionales, lo que evita que esta droga sea consumida por jóvenes, por hombres, por mujeres y es un trabajo importante para la lucha siempre contra el narcotráfico que tanto está afectando a nuestro país. El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes. El puesto del kilómetro 35 en Golfito sigue dejando frutos positivos a las autoridades costarricenses, pues este año ya se detuvieron a personas con droga, personas buscadas por la ley, indocumentados y cargamentos de mercancías ilegales.